La Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno devolvió el expediente de Llamerada que buscaba la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación a pedido de un grupo de directivos de conjuntos folclóricos que arguyen que está en riesgo de desaparecer. He devuelto el expediente ya hace los primeros días de mayo, a pesar de que se han subsanado las observaciones que hemos tenido. Y bueno, como decía personalmente, yo siento que no he tenido el acompañamiento, la orientación necesaria para poder llevar adelante la Declaratoria de la Llamerada. Justamente porque la Llamerada de Lampa había presentado un documento ya diciendo que no se les ha tomado en cuenta todo esto y al parecer justamente por eso nos devuelven el expediente y ahí quedó. Y acá no nos dicen qué más tenemos que hacer, al parecer ahí va a quedar porque ya son más de un mes y entonces nos quedamos. ¿Qué presumen ustedes? ¿Qué está sucediendo? Eh, lamentablemente, no sé, sentimos de que, eh, estamos siendo marginados porque tal vez seamos una llamera a un joven, no sé, hay muchas cosas que uno puede presumir, ¿no? Entonces, como le digo, hemos presentado el expediente, nos han hecho observaciones, las hemos subsanado y a pesar de eso nos han dejado el expediente. ¿Ustedes han llegado a hablar con la misma directora de Cultura? No, ¿por qué? Porque, eh, a mí me llegó un mensaje diciendo de que me apersone, que me van a, este, entregar un documento. El cual vine, lo recogí, la señorita que me entregó, le dije, señorita, ¿y ahora qué procede? Le dije el documento. El promotor de la iniciativa, Henry Flores Villasante, recordó que el diseño del expediente se inició en agosto del 2021 y que la dirección desconcentrada de Cultura lo devuelve sin ningún argumento claro y preciso. Además es que, digamos, lo que te pide la guía para la directora son cuestiones muy generales, que se pueden interpretar de diferente forma. Ya más antes hemos hecho con la morenada, el mismo también es hecho con la diablada, ¿no? Sin embargo, como es general de esto, hacen, piden apreciaciones, ¿no? Mayor descripción de la música, mayor descripción de, digamos, de traje, ¿no? Entonces se le ha hecho la descripción. Pero lo que ellos buscan es mayormente, pues, poner todas las trabas, ¿no? Incluyen esto, lo otro, que no está según la guía, es lo que dicen, ¿no? Con la directiva. Entonces, es preocupante, ¿no? Por un lado, porque también en el caso del que revisa el documento, el especialista, no tiene ni una especialización. Es un profesor que, bueno, de arte, esto no es bachiller, no tiene, digamos, un estudio que debería respaldar, ¿no? El cual pueda, digamos, decir esto. Y ahora, el punto también es que la ADDC tiene que ayudar, no poner las trabas, ¿no? Como decir, sumemos este patrimonio, está en peligro de extinción. Tenemos que, digamos, mejoremos este lado, guiar. Pero, sin embargo, al parecer, no hay el interés necesario. Pero, como bien sabemos, también en toda la región de Puno se están caendo catedrales, se están caendo puentes. Ahora, el conjunto de Lampa, por ejemplo, es quien había puesto oposición, justamente por no haber sido considerados. Parte de la historia y el tema de sus trajes, ¿no? Claro. Entonces, bueno, bueno, se les ha hecho una invitación a ellos, pero tampoco podemos olvidarlos, ¿no? Ellos, a veces, tienen un conflicto también en las llamadas de Lampa, ¿no? Pero hay que resaltar lo siguiente. Está en peligro de extinción y hay que salvarlo. Y hay que poner todo, digamos, de su parte, por parte de la institución, en este caso la BBC y también los especialistas. Pero no hay nada. Al final parece que estuvieran conformes, que se trae el documento y todo bien, ¿no? Claro. Ahora, el pedido, en todo caso, ¿cuál es? ¿Que haya una reorganización? Sabemos que el ministro ha emprendido una reorganización, incluso lo está haciendo en Cusco. Entonces, ya se ha destituido de los carros incluso a otros directivos de Lima, que han estado por mucho tiempo ocupando los carros y tienen argollas. Y eso nosotros estamos respaldando, que haga una reingeniería de toda la institución, no solamente en Cusco, que también sea en Puno. ¿Para qué? No hay este tipo de problemas. No solamente en el patrimonio material, también inmaterial. Entonces, una reorganización sería muy buena para poder, digamos, tener una verdadera gestión cultural acá en Puno. Ahora, entre las ternas, para este cambio figura también su nombre, ¿no? No, no, no figura mi nombre, no tengo conocimiento. Segura propuesta, mi nombre no. Pero en mi caso no tengo conocimiento. Pero tampoco yo no soy del partido. No soy del partido de gobierno. ¿Qué perfil debería tener alguien? Si es un director. Sí, tiene que ser alguien que sepa pues de gestión. ¡Gracias!